Lo que sucede es que es una patología que no es tan conocida, es una condición difícil de tratar. Entonces, la Fundación Operación Sonrisa lleva 30 años especializada en esta condición. Y justo somos tan afortunados que van a hacer la transferencia de conocimientos de lo que ellos saben hacer hace 30 años a los profesionales de este hospital en Zipaquirá. Muy contentos de que esto se esté dando en la ciudad de Zipaquirá. Y la verdad, esta acción integral es de reconocer. Nosotros nos hemos unido gracias a tres hoteles del municipio de Zipaquirá que nos han dado el hospedaje para sus familias durante dos noches. Es importante que los líderes que están frente a esta situación, en realidad, trabajen verdaderamente por ellos. Porque es en beneficio de un grupo social muy necesitado, que son los niños que vienen a ser el futuro. El futuro de este país. Este llamado lo atendimos con ese gran llamado al equipo de la gestora social de Cundinamarca, quienes nos hicieron la solicitud del transporte para los 60 niños y las familias, quienes están vinculándose y quienes están siendo atendidos por este programa Operación Sonrisa. Y por supuesto, vimos que lo podíamos hacer. Nos vinculamos con el corazón y pues con el orgullo de poderlo realizar. Significa entonces que en Cundinamarca van a haber profesionales que van a poder conocer esta condición, saber cómo operarla y esto nos va a ayudar a que los porcentajes de niños con labio fisurado, para dar el dedo, que van creciendo sin la cirugía, pues ya puedan tener la forma y ya puedan tener los profesionales indicados para que los puedan operar. Aquí en este importante hospital, el Hospital Regional de la Samaritana Zipaquirá. Realmente como gestora social del municipio de Tocancipá, me vinculo llena de orgullo, de amor, con ese compromiso que tenemos con nuestras comunidades y como lo he manifestado, no solamente de pronto en las comunidades de nuestros territorios, sino pensando también en aquellos que más lo necesitan y que están en aquellos municipios que de pronto la medicina o la familiaridad de un tratamiento no está al alcance de todos. Con el corazón en la mano decirles que nuestra intención siempre va a ser ayudar a la comunidad con Dinamarquesa, ayudar a estos niños y niñas que vienen de sectores alejados, que sufren para llegar aquí, que no es fácil salir de sus territorios para llegar a un lugar en donde hay toda la ilusión y la expectativa, pero sobre todo en donde hay aliados y gente que de corazón quiere apoyar esta importante jornada. Estamos muy felices y esto de verdad que para nosotros es muy importante. La cirugía es totalmente gratis, todo se ha hecho desde la Oficina de la Gestora Social buscando aliados porque todo lo que hacemos nosotros lo hacemos es bajo gestión. Trabajamos de la mano con el hospital en todo el tema de facturación para facturarle a las EPS este servicio, pero el servicio se va a prestar aquí totalmente gratis desde el Hospital de la Samaritana. La invitación es a las personas que no lograron inscribirse en esta importante jornada, lo podrán seguir haciendo, pueden estar pendientes de las redes sociales. ¿Para qué? Para que estén atentos a las siguientes jornadas, porque vamos a seguir haciendo más jornadas con este enfoque, buscando que los niños y niñas de nuestro departamento puedan tener las condiciones necesarias y las oportunidades necesarias para poderse operar y para superar esta importante condición con la que nacieron.